Verifique su correo o su cuenta de Suri podría haber recibido una carta del Departamento de Hacienda. Las primeras 10,000 salieron hoy y próximamente saldrán 34,233 cartas adicionales sobre nuevas medidas de fiscalización del Departamento de Hacienda. Las primeras están relacionadas con contribuyentes, individuos y corporaciones o comerciantes que no rindieron planillas o personas que no pagaron los arbitrios al importar vehículos. Aumentó la cantidad de arbitrios en impago. Sin embargo, cuando uno mide el valor promedio, estamos hablando de cerca por año, el impago de cerca de 8 millones de dólares por año contributivo. Hacienda también está recobrando el dinero de impacto económico que dio el gobierno federal durante la emergencia del COVID porque estas personas o cobraron dos veces o no son residentes de Puerto Rico o no les correspondía el pago. Aquí pueden haber personas que hayan radicado una planilla federal incidentalmente y que el IARES en su proceso le envió el pago de los 1.200 dólares y no le compartió oportunamente al Departamento de Hacienda esa información y el Departamento de Hacienda paralelamente emitió su pago también. Aquí creemos que hay 27.218 casos. De igual manera, pueden haber personas cuya información no coincide con la Administración de Seguro Social Federal. Aquí pueden haber cerca de 5.000 casos. Y de igual manera, personas que hayan recibido el pago por adelantado y volvió a reclamar a través de planilla el pago, por lo cual lo recibió en dos instancias. Y de igual manera, personas que no eran residentes de Puerto Rico que hayan podido recibir un pago y en este caso le tocaba a la IARES hacer ese pago correspondiente. No es una deuda cobrable ante el Departamento, pero sí puede proceder si entiende, mira, es verdad, lo recibí del IARES y lo recibí de Hacienda. Pues déjame devolverlo en Hacienda. Puede ir a Suri, ya sea por un enlace que hay sin hacer login, como sin tener cuenta, pero tiene que ser al año 2020. Por eso es bien importante que se lleven esa información que es el año contributivo 2020 y pagar la deuda. Es importante que usted sepa que como esto es una deuda federal, no hay plan de pagos. Ciertamente no acumula intereses ni recargos, pero es importante que usted conteste esa primera notificación que recibirá de Hacienda en los próximos días. El Departamento de Hacienda no se queda con ese dinero, tendrá que regresarlo al Departamento de Rentas Internas Federal. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.